Salva Primera, segunda y tercera suspenden No llegamos a levantar Despacito, no corremos Despacito, espalo Víjame Vámonos de frente poco a poco, no corré Vámonos de frente poco a poco y no corré Vámonos de frente, salvador La delantera más a tierra Más a tierra la delantera Llámate un amiazacalitano Eso es, bueno Más a tierra la delantera Más a tierra Un poco más a tierra la delantera Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es No corré No corré La derecha más atrás Más la derecha atrás Más la derecha atrás No corré Despacito, la derecha atrás No quiero cintura, salvador ninguna Más la derecha atrás Más la derecha Más la derecha ¡Gracias!